Viaje con nosotros Y disfrute de todo al pasar Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar Viaje con nosotros y podrá encontrar Atractivos monstruos que les sonreirán Y disfrute del gusto que da Y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar En su viaje los romances abundarán Y en sus brazos los dragones se arrojarán Serán suyos Marlene y Tarzán serán suyos Quien compra nuestro billete Compra la felicidad Con nosotros viaja el sueño y la novedad La alegría, la sorpresa y el carnaval Todos juntos iremos allá Todos juntos Quien compra nuestro billete Compra la felicidad Viaje con nosotros si quiere gozar Viaje con nosotros a mi lugar Y disfrute de todo al pasar Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar Todos juntos Todos juntos La alegría, la alegría, la alegría, la alegría 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!